Estamos con Félix Prieto, con el técnico del Villajoyosa, después del empate frente al Torrent. Bueno, valoración de este punto que finalmente habéis conseguido en el partido de frente al Torrent. Bueno, la valoración es que en los dos inicios de las dos partes hemos entrado muy mal al partido. Hemos caído en el juego del Torrent, de fútbol directo, de disputas y demás. Y a raíz de los dos goles encajados, pues el equipo se ha rehecho muy bien. Ha sacado el carácter, ha sacado fútbol, hemos conseguido empatar en dos ocasiones. Y nos ha faltado un poquitín más de tranquilidad en los últimos metros y decidir mejor el último pase. Porque hemos tenido un par de acciones que se podrían haber decantado en nuestra parte. Eso es lo que buscabas, ¿no? Escuchabas desde la banda y le pedías tranquilidad al equipo a la hora de hacer circular el balón, ¿no? Sí, porque en el partido anterior también percibimos algo de ansiedad por querer agradar, la situación en la que se encuentra el equipo, entrenador nuevo. Y bueno, hemos estado toda la semana intentando recalcar que bajaran ese nivel de ansiedad, que estuvieran tranquilos con balón. Porque se vio en acero cuando nos marcaron el 1-0, que el equipo, pues digamos que bajó un poquitín las pulsaciones y mereció el empate. Y hoy creo que se ha visto lo mismo. El equipo cuando se ha visto por debajo en el marcador, ha sacado el carácter, ha sacado el juego, ha intentado circular bien el balón. El campo, pues bueno, no está todo lo bien que nos gustara que estuviera. Pero hay que estar satisfechos con el punto conseguido porque hemos estado dos veces por detrás del marcador. ¿Cómo has visto las decisiones arbitrales? Porque dos goles han venido por penalti. Luego también al final Iván ha reclamado un posible penalti en un intento de remate suyo. ¿Cómo has visto esas decisiones? Los árbitros han sido los mejores del partido. Un 10 para mí. Y bueno, el Villacoyosa que afronta como el resto de estos nueve equipos esta liguilla por la permanencia, ¿cómo ves al equipo de cara a estos ocho partidos que aún nos restan? Lo veo muy entero, la verdad, lo veo muy entero. Yo cada vez que vengo a entrenar todos los días con los chicos, los veo con unas ganas tremendas, con una predisposición total para sacar las cosas adelante. Y bueno, el otro día perdimos, yo creo que mereciendo un empate. Y hoy, bueno, hemos sacado un empate. Esperemos que el próximo domingo sea una victoria. El próximo domingo creo que os toca contra Vinicarló. Bueno, equipo también complicado, ¿no? Que ha ascendido esta temporada, comenzó bien. ¿Cómo ves este equipo? Bueno, hasta hoy el análisis era Torren y a partir de mañana, incluso mi analista ya está analizando, pero no le tengo permitido que me hable nada más del Torren hasta que acabe el partido. Pues nada, muchas gracias y que vaya bien la temporada. Muy bien, muchas gracias.